Hola, hoy vamos a trabajar con el libro Proyectos Escolares Cuarto Grado, páginas 14, 15, 16 y 17. El tema se llamará Nuestra Revista Escolar. Comencemos. 6. Ahora en pequeñas comunidades, observen las siguientes imágenes donde se presentan la portada y el índice de una revista. A continuación tenemos una revista con presentación muy llamativa. 7. De veras, revista de ciencia para niños, marcas del pasado, contenido, cuidar el planeta, manos a la obra, ingenio creativo, cuéntame para conservar tras los pasos de laboratorio de ICA, el ojo curioso, la ciencia de cerca, músculo para tu cerebro, para visitar, encarte. 8. Inciso A. Platiquen acerca del tema que se aborda en la revista. 9. Inciso B. A partir de los títulos del índice, dialoguen acerca de la información que creen que tienen los textos que se incluyen. Pregunta. ¿Cómo lo haremos? Número 1. En asamblea de grupo, realicen la propuesta de planificación que se muestra a continuación. En ellas se plantean pasos para elaborar una revista, aunque si ustedes lo prefieren puede realizar otro material con textos de interés para sus compañeras y compañeros de escuela que sean útiles para usar en su clase. A continuación encontraremos un cuadro con varias preguntas las cuales tenemos que contestar. Dice. ¿Qué haremos? Investiga con compañeras, compañeros, maestras y maestros sobre, inciso A, los temas de interés de los estudiantes de la escuela. Inciso B. Los temas de utilidad para usar en las clases. Pregunta 1. ¿Quiénes lo haremos? Respuesta. Los maestros y también con algunas opiniones de nosotros. Segunda pregunta. ¿Qué materiales necesitamos? Respuesta. Hojas blancas, resistol, tijeras, clip o entre otros. ¿Cuándo lo haremos? Respuesta. Al final de cada proyecto realizado. Busque y seleccionar información sobre los temas de interés y utilidad. ¿Quiénes lo haremos? Respuesta. Los alumnos asesorados por el maestro. Segunda pregunta. ¿Qué materiales necesitamos? Respuesta. Computadora, tablet e internet. Tercera pregunta. ¿Cuándo lo haremos? Al final del proyecto o cuando lo solicite el maestro. Redactar los textos a partir de la investigación. ¿Quiénes lo haremos? Los alumnos. Segunda pregunta. ¿Qué materiales necesitamos? Respuesta. Cuadernos. ¿Cuándo lo haremos? Cuando lo solicite el maestro. ¿Qué haremos? Escribir el primer borrador de la revista. ¿Quiénes lo haremos? Los alumnos. ¿Qué materiales necesitamos? Cuadernos y hojas blancas. ¿Cuándo lo haremos? Al final del proyecto. Realizar el borrador y realizar ajustes. ¿Quiénes lo haremos? El maestro. ¿Qué materiales necesitamos? Los trabajos realizados. ¿Cuándo lo haremos? Cuando lo solicite el maestro. Imprimere ejemplares de la revista. ¿Quiénes lo haremos? Papás y maestros. ¿Qué materiales necesitamos? Los trabajos realizados. ¿Cuándo lo haremos? Cuando lo solicite el maestro. Difundir la revista en la escuela. ¿Quiénes lo haremos? Los maestros. ¿Qué materiales necesitamos? Los trabajos realizados. ¿Cuándo lo haremos? cuando lo solicite el maestro. Reflexionar sobre la experiencia, ¿quiénes lo haremos? Los alumnos, ¿qué materiales necesitamos? Los trabajos finales, ¿cuándo lo haremos? Cuando lo solicite el maestro o finalizando el proyecto. Dos, realicen los ajustes necesarios al planificador, cópienlo en una cartulina y ténganlo dentro del salón a la vista de todos. Durante esta aventura de aprendizaje podrán hacer más modificaciones. Lo que necesitamos saber. Uno, organizado en pequeñas comodidades, lean distintas revistas que tengan en la escuela o en su casa. Si es posible, llévenlas al salón para compartirlas con otras pequeñas comunidades. Inciso A, conserven y lleguen a una conclusión sobre las características de una revista. Pregunta número uno, ¿qué características la hacen ser una revista y no un periódico o un libro u otro material? El periódico cuenta con un formato más grande que la revista. El periódico no posee tapa ni contratapa. Las tapas y las contratapas de la revista son de papel, ilustración o de cartulina. La revista se dirige a un público determinado y el periódico se dirige a un público más amplio al recoger temas de la actualidad. Inciso B, considerando todas las revistas que vieron, planifíquenlas de acuerdo a su contenido. Respuesta. Revista literaria, poesía, cuentos cortos y ensayos. Revista científica, publicaciones e investigación donde hacemos los proyectos educativos. Revista de arte, presenta creaciones artísticas de nosotros, estudiantes, noticias escolares. Nos informa de todas las actividades y eventos de la escuela. Deportes, señala los logros deportivos, trofeos, etcétera. Historia y cultura, de las investigaciones culturales de diferentes lugares. Tecnología, las reseñas de los dispositivos como celulares, tablet, computadora, etcétera. 2. Mediante asamblea grupal comenten sus respuestas y lleguen a una conclusión. Inciso A, características de una revista. Respuesta. Sencillas de formatos, difunden información, contenido de la revista, cuerpo editorial de la revista, evaluación de la publicación. Inciso B, planificación de las revistas. Respuesta. Informativas especializadas de entretenimiento, divulgación científica. 3. Complenten sus respuestas con información de otras fuentes, entre ellas la de nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia. 4. En pequeñas comunidades, considerando las actividades que han desarrollado durante esta aventura de aprendizaje y con apoyo de su maestra o maestro, dialoguen acerca del tipo de textos que deberían incorporar en su revista. De manera que sean de interés para sus compañeros y compañeras de escuela y útiles para usar en sus clases, guíen con la siguiente tabla. Esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.